¡Mierda de soltar y volar! Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, en Noticiero Digital de Cato Media. Veamos los titulares. Soltaron a alias Frenillo, un día luego de la captura del cabecilla de uno de los grupos terroristas. Una jueza le dio medidas sustitutivas. Tragedia en Quito. Un joven perdió la vida luego de que un pedazo de edificio le cayera en su cabeza. Jordán influye a Correa. Según Ecovisa, el investigado empresario de prominentes pectorales hablaba directamente con RC. Ayer anotábamos una victoria para la justicia, pero hoy ya no. Acompáñenme a ver esta triste historia. Es que en este bello país todo puede pasar. Ayer capturaron alias Frenillo, cabecilla de la mafia 18. No obstante, el día de hoy una jueza le dio medidas sustitutivas al amigo Peaky Blinders. Desde luego, las redes se abocaron a liquidar a la jueza, sin saber que las medidas sustitutivas se dieron porque no había pruebas en el momento del delito del cual se lo acusaba, el porte de arma. Así es, cuenten uno menos para nuestras fuerzas del orden que ayer estaban celebrando una inmerecida victoria. Y de derrotas nos vamos a tragedias. Un accidente completamente demencial impactó al país la noche de ayer. En plena avenida de Los Chiris y Portugal, en el centro norte de la capital, un pedazo de edificio cayó en la cabeza de un ciudadano. El impacto fue tal que falleció, obviamente, al instante. La imagen de su padre llorando junto al cuerpo de su hijo, sin duda, impactó al país entero. ¡Por favor! ¡Por favor! Desde luego, esto puso en el ojo de la tormenta el debate sobre el mantenimiento de edificios, así como de la responsabilidad que deben tener las empresas constructoras. El propio alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ya se pronunció al respecto prometiendo medidas firmes al respecto. El caso en metástasis nos trae chismecitos actualizados. Ah, aquí vamos de nuevo. Chisme, chisme, chisme. Resulta que al parecer, según los chats de Norero, el influjo psíquico viene desde otro lado. Por favor, el influjo psíquico no existe. ¿Qué te sucede a ti? El influjo psíquico. Al parecer, era el pechudo señor Jordán, el único en la faz de la tierra que hizo recular a RC. El único que ha hecho recular a RC soy yo. Belleza, te ha de tener en un altar. Fuertísimas declaraciones, tomando en cuenta que el Mashi no es precisamente el más reculador que existe, sino que le pregunten a todos sus ex aliados que se fueron porque el señor sencillamente no cambió de opinión. En todo caso, el Mashi aún no se pronuncia al respecto, pero Coavisa sí hizo un reportaje detallando bien ese chat. Los chats que el Ministerio Público asegura haber recuperado de los celulares del narcotraficante, que forman parte del expediente. Son más de 14.000 hojas en las que en 17 ocasiones aparecen las iniciales RC, que coinciden con los nombres del expresidente Rafael Correa. Ustedes siéntanse psíquicos en los comentarios, los leemos siempre. Y tengan un buen día, así como este gatito. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. ¡Gracias!